Lo cierto es que aquí, en este Parlamento, ha habido una mayoría que ha apostado por el progreso de nuestra tierra y yo lo quiero agradecer. Una mayoría política que ha permitido que La Rioja haya sido gobernada desde la responsabilidad y el acuerdo, aunque les pese algunos, señorías. Y eso, no me cansaré de repetirlo, ha sido bueno para todos los ciudadanos de La Rioja. En realidad, la aprobación de esta proposición de ley pone el broche a una legislatura marcada por el diálogo, por él la escucha y por el acuerdo. Y sobre todo, mirando a lo que es la gobernabilidad de La Rioja, que en todo momento ha sido el objetivo prioritario de este Gobierno.